Soy de esta tierra bajureña donde canta la chocuaca en noche de luna llena donde se arriesga el cuero pero una linda morena montando el mejor toro en la fiesta de mi tierra Reventaron la bombeta, las penas salen huyendo, todo el mundo se alborota porque ya estamos de fiesta Hay amor para las hembras, amistad para los hombres, somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Es Santa Cruz, una del cacique diría, donde el alma chorotega No pudieron enterrar de lindas playas, de arenas blancas Dorados atardeceres, aguas puras, cristalinas, sol radiante y la brisa del mar Empezó la montadera, esto es una tradición donde los hombres demuestran su destreza y su valor Donde los hombres demuestran su destreza y su valor Y que vibre la marimba y que me toque en el punto Rebolear a mi morena y decirle cosas bellas Rebolear a mi morena y decirle cosas bellas Y aquí te voy Ey morenita relinchona que no sabes cabrestear Así son las que me gustan pa' poderlas amansar Me dicen que son muy dulces como la miel del tamagás Dejame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal Pues no soy ningún pendejo y relincho en todo corral Es Santa Cruz, tierra batureña Donde el tiria dejó su huella Es Santa Cruz, tierra chorotega Donde el tiria dejó su huella Es Santa Cruz, donde está la fiesta ¡Claro que sí!